Reclama rubux o diamantes gratis, busca en google recompensas.pro, apresurate y reclama rápido Muy buenas gente, como están? Estamos aquí con un nuevo video, el día de hoy tenemos lo que viene siendo Nueva información vale al respecto de lo que viene siendo los angelicales verdes Uno de los angelicales que ya han estado implementando en estas últimas actuaciones del juego Que todavía no han llegado por nuestra región, pero que de todas formas se han dicho y se ha filtrado Que arena podría estar traiendo gratis próximamente en lo que viene siendo nuestra región de Free Fire Latam Teniendo en cuenta filtraciones de la región de Brasil, que como saben es nuestra región hermana Que la mayoría de eventos que llegan allá también llegan acá vale gente Pero bueno antes de mostrarles toda esta información les agradecería si por favor se pueden suscribir Y activar la campanita para que YouTube les avise cada que suba un nuevo video Y ustedes estén informados al respecto de todas las novedades de Free Fire vale gente Ahora si vamos a ir con esta información Espera, como que el 79.3% de las personas que están viendo este video no están suscritas Si estás viendo este video y no estás suscrito por favor suscríbete Y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos ¡HUEVOS EL QUE DIGA QUE NO! Y bueno gente en efecto como saben últimamente se ha estado hablando al respecto de lo que viene siendo pues Angelicales Verdes que la arena estuvo regalando en lo que viene siendo pues la región de Brasil Y que próximamente van a estar llegando también gratis algunos para lo que viene siendo pues en nuestra región Vale gente, esa información la verdad está bastante buena, está bastante chida Porque pues es información muy relevante ya, o sea Angelicales Verdes gratis Es algo que está muy épico sinceramente y ya les voy a comentar todo esto que se ha estado filtrando Pero antes les agradecería si por favor se pueden suscribir a mi canal secundario Aquí lo pueden estar observando, este canal en donde va a estar subiendo videos más humorísticos y más divertidos Donde va a estar resumiendo los directos que hago todos los días en Twitch Así es gente, hago directos todos los días en Twitch para que me vengan a seguir y me vengan a apoyar en este canal secundario Que se los voy a dejar en la descripción, tanto el canal de Youtube como el de Twitch para que me vengan a apoyar Y ahora sí vamos a seguir gente con lo que viene siendo pues nada más y nada menos que esta información Vale gente, entonces bueno como les decía Para lo que viene siendo pues la región de Brasil Vale, Garena ya estuvo trayendo lo que viene siendo pues esto que les acabo de mencionar Vale, voy a buscar el Instagram y ya les muestro Bueno en la parte de por acá ya estamos entrando a lo que viene siendo pues el Instagram De lo que viene siendo pues la región de Brasil de Free Fire Aquí lo pueden estar observando Y si bajamos un poco vale gente, un poco Tenemos que en la parte de por acá Garena estuvo básicamente haciendo oficial Lo que sería la llegada de algunos premios gratis Aquí los pueden estar observando Básicamente fueron varios premios relacionados a lo que viene siendo pues este evento Que pueden ver en la parte de por acá de Ruchadao FF Aquí lo pueden ver que fue más o menos en febrero Que aquí como pueden estar observando Garena básicamente estuvo regalando premios Como los que pueden ver aquí Como lo fueron diamantes gratis Que fueron hasta 10.000 diamantes gratis como pueden ver También lo que viene siendo pues angelicales verdes Que son los que pueden ver en la parte de por acá Ítens de carnaval y caja sorpresa vale Todos estos premios completamente gratis para lo que viene siendo pues esta región Que la verdad pues fueron ítens muy muy buenos Como saben los angelicales verdes Todavía no han llegado para lo que viene siendo por nuestra región En otras regiones si Garena ya los ha traído desde hace un buen tiempo Por nuestra región todavía no han llegado Pero se ha filtrado que podrían estar llegando próximamente en el juego Y que así como Garena hizo en lo que viene siendo pues la región de Brasil Que estuvo regalando aproximadamente una especie de 10 angelicales verdes Para lo que viene siendo pues muchos jugadores Que los estuvo sorteando vale Y es que Garena esos angelicales si lo estuvo trayendo gratis Pero por sorteos vale gente Por sorteos especie de sorteos que Garena siempre suele traer Para lo que viene siendo pues nuestra región Garena en nuestra región cada que trae pues así premios interesantes Y premios buenos suele sortear algunos de esos nuevos ítems Con lo que pueden ver en la parte de por acá vale Gente Garena como pueden ver en su momento Estuvo sorteando lo que viene siendo pues estas incubadoras de los diablillos Aquí los pueden ver también lo que viene siendo pues las incubadoras De lo que viene siendo pues donde nos sangrienta Y como pueden ver Garena en lo que viene siendo pues Algunas ocasiones suele sortear bastante lo que viene siendo pues Los nuevos premios relevantes que llegan Obviamente los angelicales son premios relevantes Que dentro de un tiempo ya sea unos meses o cual suele decir Lo va a estar trayendo Garena Por lo tanto cuando Garena los traiga pues se ha filtrado Que va a estar sorteando una especie de 10 angelicales verdes Así como estuvo sorteando para la región de Brasil A través de su página de Facebook que es donde Garena Suele sortear ese tipo de cosas Entonces seguramente no se digamos que en aniversario Garena pone a hacer unos retos con sopa de letras de aniversario Y los ganadores o los primeros que contesten en la sopa de letras Pues a ellos Garena les va a estar dando lo que viene siendo pues angelicales verdes Completamente gratis Así es más o menos como se ha funcionado Como se ha filtrado que va a estar funcionando Lo que viene siendo pues la llegada de angelicales gratis Para lo que viene siendo menos a la región A mi en lo personal me parece que es un evento muy bueno Es bastante justo, es bastante chimba Es una dinámica que a mi en lo personal me parece muy interesante Y que Garena pues como pueden observar va a estar trayendo en un futuro La verdad me parece que está bastante genial Está bastante chido Y como pueden observar ya Garena estuvo trayendo en la región de Brasil Y que ahora obviamente esto abre muchísimo las posibilidades De que Garena también traiga esto en nuestra región Además de que ya tenemos un muy buen historial De que Garena ha traído esto con anterioridad Por lo tanto es muy probable y muy posible Que veamos este tipo de cosas en un futuro para nuestra región Vale gente ya no más tocaría que esperar Cuando sería la fecha de llegada de los angelicales verdes Para de ahí en esa misma fecha Esperar el sorteo de angelicales verdes Que la verdad es que pinta muy interesante Digamos ustedes que opinan y que piensan al respecto de esto En los comentarios Si les gustaría ganarnos angelicales verdes Y toda esta cuestión Vale gente Mención y aparición honorifica para La Chama Arix CFX Yair Alcalá Mods Y Peruano FF1M Muchas gracias por hacerse miembros Y bueno gente Espero que les haya gustado este video Ya saben que si les gustó Pues pueden dar al botón de me gusta Suscribirse Activa la campanita Pueden seguirme en Facebook En Buya En Instagram Recuerden gente Que tengo un canal secundario Tengo un canal de TikTok Y que hago directos Todos los días en Twitch Para que me vengan a seguir Y me vengan a apoyar Les dejo el link en la descripción Y también el de mi canal secundario Donde subo videos Un poco Bastante Bastante Chido Vale gente Y ahora si nos vemos en un próximo video Chau Chau